Cuando te enteraste de lo que pasó con los jugadores la semana pasada, esta visita de los barras al predio, ¿qué sentiste como hinchado de Colón? No estamos de acuerdo con eso, porque Colón no es eso. Pero lamentablemente el fútbol hoy por hoy es así, se maneja por las barras, la dirigencia metía en el medio, y nosotros no queda nada más que hacer venir a alentar a Colón, nada más. Recaliente, recaliente con esta dirigencia, con la gente mala que hay en el club, estos inoperantes que ya no van más, recaliente. Impotencia, otra cosa no, porque llevamos Colón, porque somos nosotros los que estamos siempre, y estamos a la merced de un par de dinosaurios, porque la verdad es esa, manejan el club como si fuera la empresa y no es así. Hace un año salimos campeones, tenemos que estar para arriba, jugamos libertadores, todo, y no se ve nada, loco. Mirá la gente, vino la gente a poner la cara, porque como siempre, y no queremos otro 23 de octubre, loco. Estamos todos re impotentes, no se puede, la verdad que el socio espera el partido para ir a la cancha, y nada, estamos todos re embroncados. Mucha impotencia, porque el club es de los socios, y por un par de puñados de algunos, está pagando todo el club Colón. Sí, la verdad que es una sensación que, mirá esto lo que es, alentamos a los jugadores, estamos siempre más allá de la dirigencia, de los problemas que hay con la barra, con todos los problemas que hay, al equipo le va mal y la gente siempre responde, a pesar de esto. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que el partido se jugaba a puertas? Enojado, enojado. La semana pasada nosotros somos comerciantes que tenemos la posibilidad de venir, pagamos la cuota, nos hacen jugar el día, que nada es que ver. Martes, 4 y media de la tarde, sabemos que no podemos venir, hoy que tenemos la oportunidad de venir, no podemos venir. La semana que viene jugamos 4 y media de la tarde de nuevo, miércoles, no podemos venir. Nosotros pagamos la cuota igual, pagamos los accesos a las plateas que no salen nada barato, estamos re enojados, re calientes, re calientes. Está bien, loco, que haga esto la policía, de meter preso lo que tiene que meter preso, pero nosotros lo que pagamos, somos los socios que pagamos los platos rotos de siempre. ¿Qué sentiste hoy cuando te enteraste que el partido se hacía puertas cerradas? Con bronca, porque uno paga la cuota todos los meses para venir a la cancha y es injusto. Bronca, bronca, para los que vienen siempre, que son los que están alentando a Colón. ¿Vos venís siempre? ¿Sos de acá de Santa Fe? De acá de Santa Fe, de San Joseviejo. Y bueno, pagás la cuota y hoy no podés disfrutar del partido. No, hoy no. Socio, socio, vengo siempre de la cuota del día y lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Y el Ministerio de Seguridad la tienen con nosotros, loco. En Unión, en Ñuvel, en Central, no pasa eso, no pasa. Han matado gente en la sede de otro club y nunca suspendieron nada. ¿Quién tiene mayor responsabilidad en todo esto? ¿Qué crees? Y hay compartida, pero viene todo de arriba de la dirigencia. Lamentablemente viene de hace años, esto no es una empresa privada, loco. Y lamentablemente, no te sorprendas si nosotros mañana nos firman y tenemos derecho a admisión todos, porque no podés ni hablar. Capaz que ahora me están firmando a mí y yo no puedo entrar más a la cancha. El club, el socio y es así. Los dirigentes, los dirigentes. Porque nunca hacen nada, siempre pagan la barra y los socios que quieren disfrutar del partido no pueden. La dirigencia, la dirigencia, siempre la dirigencia. Porque los socios están al día con la cuota y todo. Y ver esto que pasa con lo de las barras, con la dirigencia metida en el medio, todo. Es una situación muy complicada. Hay que seguir alentando al equipo. Sí, obvio. Nosotros siempre vamos a alentar. Pero estamos enojados igual. Estoy al fin de esperando para venir a la cancha y por estos payasos no se puede hacer nada. El hincha siempre va a estar. El sabalero siempre va a estar. Alentando a Colón siempre. Siempre a Colón. Alentando a Colón.